A pasar página cuanto antes. Ese es el objetivo y el deseo del Deportivo Guadalajara que este lunes retomaba los entrenamientos apenas 24 horas después de encajar un duro correctivo en la isla de La Palma. Los morados se convirtieron en la primera víctima de un mensajero que hasta este domingo no sabía lo que era celebrar una victoria. Sin embargo, con motivo de la visita morada, los sildeños no solo ganaron, sino que golearon 4-1. Y eso que los de Gonzalo Lónega se adelantaron por medio de Morcillo en el ecuador del primer acto. Fueron sin duda los mejores minutos de un Deportivo que con la ventaja se difuminó sobre el silvestre Carrillo, permitiendo la remontada local todavía en la primera parte. En la segunda y aprovechando los espacios que dejaba atrás el Deportivo, el mensajero completó la goleada. Cuatro goles que llaman la atención puesto que los sildeños solo habían anotado seis tantos en las nueve citas precedentes como locales. Además, con esos cuatro goles en contra, el Deportivo se convierte en el equipo más goleado dentro del grupo 5 de la segunda federación. Un grupo en el que ahora el Deportivo aparece en decimosegunda posición, dos puntos por encima de la promoción por la permanencia y cuatro por encima de los puestos de descenso. La quinta plaza, la última que da acceso a los pivot por el ascenso, está ahora a cinco puntos.